Cada cual es coger su pareja Y del brazo sacarla a bailar Olvidemos las penas del día La alegría ya va a comenzar Con un brazo seguir la cintura Con el otro las palmas juntas Con la punta y el tacoma y quemos Tac, 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 tac Con la punta y el tacoma y quemos Tac, 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 tac Demos una vuelta hacia la derecha Por nada debemos perder el compás Sigamos el ritmo que marca la viola Cantemos a por esta alegre canción Viva, viva, viva la dueña del santo Viva, viva, viva esta gran reunión Y que viva la soja rimeña Alegres, graciosas de gran corazón Y que viva la soja rimeña Alegres, graciosas de gran corazón Peruanita bonita 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 Cholita con azúcar y sal, peruanita bonita, morenita sin pan. Dame de tu azúcar, dame de tu sal, negra negrita linda, y yo te quiero amar, amar. Negra negrita linda, ay, tú te vas, huele contigo, Cholita, mi soledad. Dame de tu azúcar, dame de tu sal, negra negrita linda, y yo te quiero amar, amar. Negra negrita linda, ay, tú me das, huele contigo, Cholita, mi soledad. En la punta de un farol, al sesito del ayer, está guiñetona el sol de este nuevo amanecer. Pero no pierde el fuego, ni te deja negrita, mi orgullo, Cholita y mi voz, al sesito del ayer. En la punta de un farol, al sesito del ayer, está guiñetona el sol de este nuevo amanecer. Pero no pierde el fuego, ni te deja negrita, mi orgullo, Cholita y mi voz, al sesito del ayer. Que no hay criollo cantor, mi poema y mujer, pero rime con tu amor, al sesito del ayer. No pierde los verán tus versos, pero al sesito del ayer, por genial, buen y gentil, al sesito del ayer. Que no hay criollo cantor, mi poema echa mujer, que no rime con tu amor, al sesito del ayer. Que no hay criollo cantor, mi orgullo, por genial, buen y gentil, al sesito del ayer. Soñé tenerte entre mis brazos, mujer querida, desde que vi tu rostro angelical. Angelica al soñé, por ser de ti, que era la vida mi dulce bien, solo por pierde morir sueño fatal. Por mi primera audiencia, querida te juro, que tu eres la dueña de mi corazón. Y para que veas que a ti, solo me entrego, jurando que te quiero, y te adoro con cieca pasión. Por mi primera audiencia, querida te juro, que tu eres la dueña de mi corazón. Y para que veas que a ti, solo me entrego, jurando que te quiero, y te adoro con cieca pasión. No, desoigas paloma, paloma de mi vida, tu arrullo, tu arrullo delicioso, tu pico, tu pico de coral. Que coralí, desoigas las horas, las horas de mi vida, que una vez cansado me pongo a llorar. No, 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 desoigas paloma, paloma de mi vida, tu arrullo, tu arrullo delicioso, tu pico, tu pico de coral. Que coralí, desoigas las horas, las horas de mi vida, que una vez cansado me pongo a llorar. Que difícil es, arrancar este amor, cuando aferrado está, al corazón. Castigo de vivir, no puedo resistir, queriéndote yo así, difícil olvidar. Que difícil es, arrancar este amor, cuando aferrado está, al corazón. Castigo de vivir, no puedo resistir, queriéndote yo así, difícil olvidar. Llámame, llámame, búscame, quiéreme, bésame, es todo lo que te pide mi corazón. Llámame, llámame, búscame, quiéreme, quiéreme, bésame, es todo lo que te pide mi corazón. Llámame, llámame, búscame, quiéreme, bésame, es todo lo que te pide mi corazón. Llámame, llámame, búscame, quiéreme, bésame, es todo lo que te pide mi corazón. Y al trino de la viola, don Benito, el italiano, se apresura a sacar a doña Juana a bailar el balancecito que va siendo miligrada. Y cuando ya la aurora ha rayado, grito un viejo guaratero, que siga la cara, aunque él no se coma mañana. Y al trino de la viola, don Benito, el italiano, se apresura a sacar a doña Juana a bailar el balancecito que va siendo miligrada. Y cuando ya la aurora ha rayado, grito un viejo guaratero, que siga la cara, aunque él no se coma mañana. Que siga la cara, aunque él no se coma mañana. Talabera de la reina ciudad vieja, patria chica de Mariano y de Gabriel, Su recuerdo quedará como una queja, por la sangre que bañó su redondel. Su silueta se quedó en enfermería, por la cordada de aquel toro bailado. Bella ciudad, bella ciudad, como España de la América imperial. También ha sido, también ha sido, también, la tumba del torero más genial. Bella ciudad, bella ciudad, como España de la América imperial. También ha sido, también ha sido, también, la tumba del torero más genial. Ya no existe aquel corelo sevillano, que en su patria causó gran admiración. Más valiente, más valiente que su padre y que su hermano, era el diestro que reclama la afición. José Lito, José Gómez se llamaba, y en la cumbre de la gloria debe estar. El torero más famoso que extasiaba, cuando el toro con de duelo iba a matar. Bella ciudad, bella ciudad, como España de la América imperial. También ha sido, también ha sido, también, la tumba del torero más genial. Bella ciudad, bella ciudad, como España de la América imperial. Ella también ha sido, también ha sido, también, la tumba del torero más genial. Una linda morena, se ha metido en mi vida. Una linda morena, se ha metido en mi vida. Morenita verde luna, tus ojos, son dos luceros. Y un clave reventó, es una boquita de grana, y cuando ella se riega, es el sol de la mañana. Morenita gritará, mi tambor de canela, déjame seguir a tu vera, y cantar a tu hermosura. Déjame seguir a tu vida y cantarle a tu hermosidad Lucerito de la noche, todo el pueblo la llamaba Porque en sus ojos brillaba un lucero matinal Eran luceros sus ojos de magnífico destino Que enloquecían con ellos a todos los mozos que junto a luceros querían llegar Que enloquecían con ellos a todos los mozos que junto a luceros querían llegar Ella sabe bailar, haciendo monos, marcando los aires y las perfumadas flores Toda la bandera es amor de todo y brinda la poesía de los amores Ella sabe bailar, haciendo monos, marcando los aires y las perfumadas flores Toda la bandera es amor de todo y brinda la poesía de los amores Música Te pasas la vida peleando los pocos momentos que estás junto a mí Y en cambio yo vivo esperando tenerte en mis brazos para ser feliz Yo quiero pensar que otros labios de amor te han hablado y has cambiado así Yo sé que tus ojos son sabios de admirar, me saben que muero de amor Yo sé que tus ojos son sabios de admirar, me saben que muero de amor Ay, 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 ¿por qué me desgarras así el corazón? ¿No sabes acaso que paso la vida tan solo pensando, pensando en tu amor? Ay, 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 no seas tan mala, no, 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 por Dios Yo pierdo las horas, lastimos la mente, regalame un beso, me muero de amor Ay, 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 ¿por qué me desgarras así el corazón? ¿No sabes acaso que paso la vida tan solo pensando, pensando en tu amor? Ay, 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 no seas tan mala, no, 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 por Dios Yo pierdo las horas, lastimos la mente, regalame un beso, me muero de amor Ay, 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 alanco Recuerdas las noches aquellas cuando a tu ribera te iba yo a esperar La luna, el mar, las estrellas se acaramelaban a verlos besar Ahora ya todo ha cambiado, hoy en vez de un beso me das un tronco Te pasas la vida peleando y haciendo algo, sin luchos con mi corazón Te pasas la vida peleando y haciendo algo, sin luchos con mi corazón Ay, 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 ¿por qué me desgarras así el corazón? ¿No sabes acaso que paso la vida tan solo pensando, pensando en tu amor? Ay, 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 no seas tan malo, no, no, por Dios Que ahora ahora la rimos a mente regalas el rey con el cuero de amor Ay, 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 ¿por qué me desgarras así el corazón? ¿No sabes acaso que paso la vida tan solo pensando, pensando en tu amor? Ay, 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 ¿por qué me desgarras tan malo, no, no, por Dios Que ahora ahora la rimos a mente regalas el rey con el cuero de amor Somos los niños más conocidos de esta noble y bella ciudad Somos los niños más conocidos por nuestra gracia y sagacidad En la carana somos menores y hacemos flores por el campo Y si se ofrece tirar rompadas, también tenemos disposición Y así pasamos por las felices, por la guitarra, por el café Y así olvidamos los sufrimientos con los sabores del rico ron Pásame la guía, la guía, la guía, la guía, la guía, la guía Pásame la guía, 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 la guía Pásame la guía, 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 la guía Tenga copitas de licor sano, tenga copitas sin dilación, venga ese rico coñan peruano, que vulgarmente llamamos rojo. Viva los hombres y la malía, vive el dinero, vive el amor, vivan las lembras, las pulverías y el aguardiente que da valor. Pásame la huilla, 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 no te la paso morenita ni de rapadilla. Pásame a la muchachada de cara manduca Pero pásame a la vela, la vela, la vela, la gana, la cabeza Yo no te la paso chinacholas, ni de cara moja Pásame a la muchachada de cara manduca Música Se acerca ya la noche, en vuelo aligerado, las aves van volando, sus nidos a buscar. Música El león entre la selva, ya ruge fieramente, y silba la serpiente, vaya en el matorral. Música Es mensajero, de la alta melodía, el verso que me envía, el ángel de mi amor, tal vez es de mi madre. La frase cariñosa, que llega hasta mi chosa, cual eco arrullador. Música 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 Música